Cuando ves tu gol anulado contra River por la Copa Sudamericana 2014 Ahora ya está, terminó cambiando todo por un gol que no me cobran Es el fútbol, bueno ahora también, siguen pasando con VAR y no VAR, siguen siendo igual Siguen queriendo ayudar a los que tienen ganas Te llama la atención, la intensidad, uno es intenso a veces Pero a veces son más que intensos cuando te permiten pegar de más También, y pequeñas faltitas, pequeñas faltitas, pequeñas faltitas Te permiten ser intenso En cambio si a los dos minutos te amonestan un defensor Ya tenés que jugar diferente ¿Y qué sentís cuando ves tu penal atajado por VAROVERO? No tío, yo no, al principio como se dio, sí, bueno O sea, hoy me erro un gol y me quedo pensando y la noche no duermo Te lo conté con la Argentina, me chupo huevo Los hinchas de River te lo recuerdan todo el tiempo, ¿no? Hasta le contestás vos a veces por redes sociales A uno sube una foto, lo que sea, y les pasa a ustedes a los periodistas, todo Cualquier cosa que sube a alguien tiene más negativo que positivo Y a veces, bueno, te dan ganas de contestar porque te divertís Yo me divierto, te juro que a veces te dan ganas de responder porque me genera gracia Si el arqueo se tía para otro lado, igual de malo, bien que estaba pateado, era gol Era como la veas amagado, se lo comió, qué sé yo No, hoy sí, lo hubiese pateado diferente, no, qué sé yo Yo creo que hizo un buen partido Derró un penal y después hizo un gol Después, bueno, si el referee se equivocó por un metro nada más que estaba habilitado Bueno, qué sé yo Seguramente si lo hubiesen cobrado, después lo hubiesen cobrado cualquier cosa para River Seguramente Viste que tu vida en China, también como que agiganta el mito de Uh, se fue a China exiliado por el penal No, era marzo, ya no había más mercado disponible y yo había venido Dani Osvaldo